Hola mi gente, yo soy William Valdés del Rostro de la Venganza y quiero invitarlos a todos al concurso Cuéntame, del que todos hablan. Pueden participar los niños entre 4 y 12 años de edad y es completamente gratis, es muy fácil y divertido. Solo visita Hablemonos.com y busca la sección Cuéntame. Hey Diego, ¿tú también participarás en Cuéntame? Sí, claro, yo no me perdería eso. Oye, ¿y por qué no me enseñas lo que has hecho? No, eso es un secreto. Para verla tienes que ir a la exposición el 12 de enero. Así es, el día 12 de enero en el Foro Art Academy del Downtown estaremos celebrando una exposición con todas las fotos que nos envíen. Y yo estaré ahí firmando autógrafos y compartiendo con todos ustedes. Así que no te demores más, visita Hablemonos.com y Cuéntame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!